Música 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 Que cosa más grande caballero, yo no consigo eso, no lo consigo farán Cállate la boca ya chico, cállate la boca ya, hazme el favor Ya, ya, ya Compañero, compañero, pero tienen que calmarse, a ver, cuente que fue que lo que pasó Nada Facundo, Pipo, que nos cogieron para eso, nos durmieron como a dos niños chiquitos Pero yo se lo dije a Páufilo, yo se lo dije a Páufilo Que tu me dijiste chico, que tu me dijiste, si toda la culpa fue tuya, tu no me dijiste nada a mi Pero cual es la estafa Como que cual es la estafa, enséñale los quesos, chiquera A ver, a ver, a ver, mira los quesos Bueno, los supuestos quesos, parece que ahora los sapos les dan queso Mira, ahí están los quesitos para allá Pues la risita, chacón, hay algo que dé risa aquí Eh, disculpeme viejo, pero tiene su gracia Y para como, ni la hedionda la conocen, ni le había encargado nada Porque tu sabes que esa gente te llegan diciendo, no, a mi me compra fulano, a mi en de la esquina me compra, te llegan y te marean Pero ustedes no vieron los quesos antes Claro que lo vivimos Facundo, pero antes que hiciera el cambiazo dentro de la javena hilo esa que traía Claro, no, ella nos enseñó unos quesos de verdad Chacón, ni una risita más, oíste Yo no me canso de decírselo, la calle últimamente está malísima, tenemos que redoblarla la vigilancia La calle está mala, pero es que no fue en la calle, fue aquí dentro de mi casa, lo peor de todo Sí, 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 la calle está mala Facundo, pero ese truco es viejísimo Oiga, hay que ser muy guanajo para que lo cojan a uno con eso No voy a decir que guanajo, guanajo No, pero tú chacera, como tú vas a tirar el queso ahí, que se me cayó más padre En el pie, chico ¿Quieres ver cómo con un queso y tú te lo metes en la cabeza? Cállese, cállese, cállese Yo voy a ver qué puedo hacer, a ver si puedo atrapar a esa malechona Pero el problema es que, después nos vemos, después nos vemos aquí para los ensayos Vamos, 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 vamos Sácalo de mi vista, sácalo de mi vista, porque déjese, es para saber quién soy yo Pues... Río ¿Te hubo visto una fiera con chacón? Claro que sí, chico, claro que sí, pues tú aquí se pones, está me provocando Está viendo que tenemos un problema aquí, y está con la risita y todo eso Pues yo no le deseo más a nadie, no le deseo más a nadie, pero a veces tengo unos deseos, eh De verlo a él metido en un problemita de esos, de que lo estafen también Para reírme, de verdad, como él se ríe, me voy a pagar así, así con los hombres, como ahí se pone Así me voy a reír Ven acá, chiquero, y que fue lo que dijo Facundo, que tenía que venir aquí a un ensayo de qué ¿Eh? Eso te pido, papi, el ensayo, la rueda de casino del barrio Ay, verdad que sí, verdad que sí, la rueda de casino, verdad que sí, que todos los vecinos votaron por unanimidad De que se ensayaba aquí en mi casa Ay, Dios mío, que mal yo lo habré hecho este mundo Ya todo está cuadrado, ya hablé con toda la gente, ¿eh? Vamos a comenzar por el plan A como tú querías, el plan B no lo vamos a llevar a cabo, ¿viste? Sí, 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 es que el plan B ese me parece, sí, está muy bueno el plan B y vamos a gozar, pero está muy fuerte, no sé si ya cómo va a aguantar el plan B ese, se va a hacer el plan A Bueno, está bien, está bien, pero no importa, si ese viejo está hecho una pila de justo a ti, ¿cómo no va a aguantarlo, eh? Seguro, seguro Ya, ajá Ya, comenzó el operativo, ¿eh? La operación se llama Carpintero-Comején Es el nombre de la operación Me gusta, me gusta, Carpintero-Comején Porque nos lo vamos, nos lo vamos a comer Ahí viene, ahí viene, viene por ahí, ahí viene por ahí ¿Quién en el Carpintero o en el Comején? Ah, en el Comején, sí, en el Comején Eh, ¿cómo está la cosa? Eh, Chacón Ámelo, yo quería hablar con usted sobre lo que pasó antes del ensayo y... Eh, Chequera, ¿tú pudieras decirle a este ciudadano carpintero dedicado a la madera Que yo no tengo nada que hablar con él? Ciudadano carpintero dedicado a la madera El viejo Pánfilo no tiene nada que hablar con usted Mire, dígale a Pánfilo, que yo no me quise burlar de él ni nada de eso, me disculpe, por favor Eh, dice Chacón Pánfilo que él no se quería burlar de usted, que lo disculpara, por favor Chequera, ¿tú serías tan amable de decirle al compañero Chacón dedicado a la madera? Que al final sí se burló de mí Chacón, ¿tú sabes qué? Eh, Pánfilo, ¿qué te pasa? Si usted está enfrente a frente, conversa que no son dos niños, ¿qué es lo que pasa? Vamos, 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 háble, háble Sí, Pánfilo, discúlpeme, eh Estás disculpado, estás disculpado y no hay más nada que hablar Se lo agradezco mucho, ¿verdad? Porque me sentía muy mal Eh, yo quiero que usted sepa que yo no quise burlarme de usted ni nada de eso El problema fue de Pánfilo, que me dio mucha gracia cuando Chequera fue a sacar los dos quesos Y lo que sacó fue dos pedazos de palo, eh Ah, pero vas a seguir, Chacón, ¿tú vas a seguir con la risita? ¿Qué es lo que pasa? Eh, tranquilo, parándolas, eh, tranquilo, control, control Eh, ¿ah? Buenas, buenas Eh, buenas Qué casita, ¿cómo va a estar? Eh, caballero, ustedes no saben dónde está Rigo, el chofer del Armendrón Eh, Rigo está para una casa en la playa Cacha Ay, qué pena ¿Y eso por qué? ¿Lo necesitas? ¿Para algo? Claro, sí, para Ánfilo, es que tengo hospedado a un extranjero en mi casa Y necesita un chofer de confianza para hacer una gestión Pero bueno, imagínense si él no está, ay, qué pena, porque esa mujer paga 50 CUC por un ratito ahí nada más Oye, eso, 50 CUC paga, eh No, no, los extranjeros pagan bien ¿Quién pudiera, quién pudiera buscar? Hay que buscarle algún carro ¿Y no saben cómo localizarlo, Rigo? Eh, no, ¿qué localizarlo? No, 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 eso se busca un carro Alguien que tenga un carro cerca aquí, ¿quién pudiera hacer? Un carro Déjame pensar yo también, a ver si te ayudo Ay, pero no se me ocurre nadie Eh, vamos a pensar, un carro, un carro, un carro ¿Y usted tiene algo a esa hora, Chacón? Eh, sí, o podría ser usted mismo ¡Ah, verdad que tú tienes carro! 50 CUC No, no, por 50 CUC yo no me muevo y si yo tengo un viaje 60 ahorita que sé llegar y votar Me está fallando el plan No, 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 pero por el dinero no, 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 no Esta mujer está dispuesta, ella me dejó 50 o como si son 100 Oye, eso, como si son 100 ¡Claro! Oye, ella tiene, ella tiene dinero, ella tiene No, no, yo la llevo, caballito, fíjate Un momento, un momento, un momento ¿Cuánto estamos hablando, Cacha? De 100, me dijo ¿100? ¿100 CUC? Eh, bueno, ya por 100 yo puedo hacer un esfuerzo y dar el otro viajecito más tarde ¿Pero seguro, Chacón? Claro Es ese que no puedo quedar mal Bueno, vaya, vaya a buscar el carro que lo voy a buscar al extranjero y vengo para allá Vaya, 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 busca al extranjero, vaya, vaya Ay, vale, Chacón, de verdad que usted tiene un corazón que no le cabe en el pecho Viste, viste, yo de chiquito siempre tuve el corazón blandito Sí, 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 blandito, lo que tiene es la cara durís ¿Eh? Eh, nada, que el corazón palpita ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Ya que yo tengo una clase de suerte para esto ¡Bum! A mí el dinero me persigue, pero no, tú también tienes suerte Porque mira, nada más que me paguen los 100 dólares Te voy a comprar una libra de queso, pero del de verdad, no del que coge y come gente Tú sabes que teníamos que haber aplicado el plan B, ¿eh? Le dieran los infartos que le dieran Ah, pero tranquilo, Manfi, oye, el que ríe último, ríe peor Ríe mejor, chico, ¿cómo es ese? El refrán no es así, Dios mío ¿Ah, sí? El lío de juena, que lo enganchamos, Manfi Sí, 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 cayó en el jambo, ¿eh? El chacón está en nuestras manos ¿Eh? Manfi, ¿lo ves siempre? ¿Y eso para qué? Ay, yo no me acordaba de eso, Chequera ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Estás viejito? Tú crees, Chequera, tú crees, pero nada Óyeme, bastante que chivas, chico, bastante que le hace cosas No, 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 lleva, mira, lleva una pila de años mortificándote Bien hecho ya, mira, claro que sí Lo he hecho, he hecho ya Bueno, ¿qué? Dígame que es... ¿Ha venido cachiza con la mujer? Eh... Este... No, 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 no ha venido todavía, no ha venido todavía Pero ven acá y se puede saber cómo te vas a comunicar con esa mujer Porque ella es una extranjera y tú no dominas mucho idioma, ¿eh? Bueno, debe saber algo de inglés, cosas de carpintería, ¿eh? Cerrucho, martillo, hammer, hammer, jejeje Hammer, hammer, tranquilo, muchos hammer voy a comprar yo con el dinerito y me voy a buscar yo con ella Oye, tú tranquilo que yo sé más de cuatro cosas Ay, 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 qué bien, qué bien Con permiso Pasa, pasa Bueno ¿Qué? Aquí estoy con la muchacha de quienes hablé Ay, come on, come on, please Afternoon, my name is, cajón My name is María Jesús, pero puedo ahorrarse de inglés para cuando lleguen los gringos, ¿sabes? Yo vivo en Colombia, usted debe saber eso ¡Qué clase papelaza! Eh, bueno, Mari, mira, él es Pánfilo y este es Chequera Parándola, usted no es la ganadora de belleza latina de este año Qué bonito cumplido, pero no se preocupe que las mujeres no se miden ni por el físico ni por la cara linda, sino por la inteligencia ¡Uf! ¡Qué clase raste! Oye, esta mujer viene por la goma Eh, mucho gusto, María de Jesús, eh, bienvenido a mi casa Ha encantado, don Pánfilo, usted es un encanto de persona Bueno, ¿cuál de ustedes es el que va a colaborar conmigo? Un servidor, estoy a su disposición Sí, 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 pero bueno, pensándolo bien, porque realmente nuestro amigo Chacón, un hombre trabajador y tiene una cafetería con mucho trabajo y seguro que está ocupado, podemos buscarle otro chofer de un cacheto No, 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 que usted se fue el de qué, no, 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 la carpintería pasa a segundo plano, usted es mi prioridad Ajá, pues vamos, vamos pues, que tengo muchas cosas que... Bueno, en la ciudad muchos paquetes que repartir, no se preocupe Bueno, que su platita está segura, eh ¿Qué primero? ¿Qué primero? Bueno, vaya bien, vaya bien, María de Jesús Aquí el dinero está seguro, oye, ahí se implaca Sí, platica, platica, bueno, pues yo te voy a decir una cosa, eh Yo te digo una cosa, un consejo que te doy, que somos, vaya, somos amigos, tenemos nuestras diferencias, pero las respetamos, eh Tenemos grandes diferencias, te voy a decir una cosa, esa mujer no la veo con buenas intenciones, ten cuidado que puede haber algo turbio, me parece eso mío, ¿viste? Bueno, a mí lo que me parece es que tú te estás muriendo de envidia Ah, puede ser, puede ser, puede ser también, bueno, cabe la posibilidad, cabe la posibilidad Mira, mira como estoy Oye, eso, muchachos, ¿qué clase de cobertura tiene el llavero ese, Dios mío? Ay, vale, chaquera, ya me está empezando, estoy empezando a sentir lástima por ese hombre, chaquera Ay, madre, chaquera A estas alturas, Chacón debe estarse tomando dos o tres pomos de novatropín, porque debe tener un mareo Compañero, compañero, mañana es el gran día, tenemos que ganar esa competencia como dé lugar Eh, sí, 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 bueno, bueno, Facundo, si no la ganamos, no importa, lo importante es competir No, 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 competir no, competir no, competir, compite cualquiera, ganan los mejores Pero yo lo veo a usted un poco desconcentrado, ¿no? ¿Están concentrados bien en esto de la competencia? ¿Claro qué pasa? Sí, sí, nosotros estamos, vea, enséñale el paseíto casino, ahí te la tiré Ah, espera, 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 a ver Eh, bailando, espera, eso, ¿verdad? A ver si que sabemos, atenta y chufla y complícate Los dejo, los dejo ensayando que voy a hacer algo de los vestuarios para que quede bien bonita la altividad Sí, 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 sí. Oye, que está tieso, ¿tá? Sí, sí, chico, pues eso hay que ensayarlo bien, que ensayarlo bien. Bueno, ya anda. Ay, Dios mío. Si hay que hacer un plan C, lo hacemos. ¿Eh? No, lo hacemos, claro que lo hacemos. ¿Qué, qué? ¿Cómo está la cocha? ¡Ah! ¿Qué? ¿Chacón? ¿Qué? Así, así. ¿Qué tal, Chacón? Oye, ¿y esa cara que te pasa parándola? Que tiene una cara que parece que acabas de ver, no sé, al diablo, no sé, a Satanás. Es el mismo, ¿eh? Sí, sí, es el mismo, es el mismo. Sí, es el mismo, es el mismo. No, 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 nada, todo está bien, todo está bien. Sí, pero todo está bien, está bien, está bien, porque es que tienes una cara así, ¿algún problema? ¿Tú estás seguro que todo está bien? Siéntate, 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 que te veo pálido. ¿Quieres tomarte? Bueno, te brindaríamos café ahora mismo, eh, a ver, ¿no es? Vacía, a ver, vacía. ¿Qué pasa, qué pasa? Dinos algo. No sé, no sé cómo explicarle. Explica, explica, no hay problema. Es que estoy un poco preocupado con lo de esa mujer, ¿oís? ¿Ah, sí? Con María de Jesús. ¿Pero por qué? Pero es tan contento que tú estabas con esa mujer, ¿eh? Con One Hundred. ¿No tienes a One Hundred y no viniste con One Hundred? No, no, pero yo no me he pagado. ¡Oye, eso todavía no lo has pagado! Es que yo veo algo raro en todo esto. Ayer se pasó toda la tarde visitando gente, entregando paquetes. ¡Oye, eso! Me llevó hasta allá, hasta Santa Fe. ¿Ah, sí? A entregar un paquete, después otro en Guanabacoa. Cuando estamos en Guanabacoa, no, que se me olvidó, hombre, que entregar uno allá, para allá otra vez. ¿Y a dónde? No, no. Seguro fuiste hasta Nueva Paz. Sí, sí, hasta Nueva Paz, ¿y cómo tú lo sabes? No, de verdad, lo dije por decirme, como es el último municipio de Mayabacoa. Claro, 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 claro. Ay, chiquirito, chiquirito. Este, oye, pero eso es normal. Eso es normal. ¿Qué tú pensabas? Cuando un extranjero viene de afuera, siempre coge caer y empieza a repartir. Se mete el día repartiendo paquetes. ¿Qué tú sabes cómo mandan paquetes la gente de afuera? Sí, eso yo también lo sé, pero esto es distinto, Juanjo, esto es distinto. ¿Ah, sí? Pues distinto. Sí, sí, la forma en la que actúa, cómo habla, el dinero que gasta. A mí se me parece, ¿tú sabes a quién? ¿A quién? A la viuda negra. Ah, sí, a la viuda negra. ¿Y quién es la viuda negra? Papi, una novela colombiana, buenísima. Sí, una mujer fuerte y una telenovela colombiana. O sea, hombre, tú estás viendo muchas telenovelas, que no hay novela ni novela, chiquito. No, 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 es un chiquitado, yo sé lo que le digo. Yo, miren, ahora mismo me mandó a entregar este paquetico a un lugar ahí que dice ella que no la pueden ver por ahí. Incluso me dio hasta una contraseña. ¿Ah, sí, una contraseña? ¿Pero la contraseña para qué? Para identificarme cuando yo llegue. Mira, se la voy a decir a ustedes porque ustedes son mis amigos. Ah, sí, sí, sí. Pero no vas a decir la contraseña, ¿no te da miedo decirnos la contraseña? Sí, sí, me da miedo, pero, bueno, me da miedo, yo no tengo miedo. Pero como ustedes son mis amigos... Ah, bueno, sí, 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 sí. ¿No sabía que había ninguna contraseña? Sí, sí, sí. No, yo tengo que llegar, tocar la puerta y cuando me abran, decir así, mira, se formó la gozadera. Y entonces el hombre, si es el que me va a... que tiene que recibir el paquete, tiene que decirme, Miami me lo confirmó. Ah, y ya ese entonces ahí tú sabes que ese es el hombre, oye eso, pero no más te faltó pedirle roco a mi chuela, oye eso, mi madre. Pues acá, ¿y a quién se le ocurrió la contraseña esa? ¿Quién fue la normal que inventó esa contraseña? Porque vaya, parece una... Oiga, lo que... lo que... de verdad yo no quisiera ir solo a entregar eso. Eh, Chacón, por alguna casualidad usted está sintiendo miedo. Eh, no, 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 ¿qué miedo es qué? No, no, yo no tengo miedo. Chacón, ¿tú quieres que nosotros te acompañamos? Eh, sí, 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 pudiera ser. Ah, sí, sí, pero... no, yo no puedo, a mí no me mire, porque yo... Yo tengo cosas que hacer aquí, además capaz que se escape una bala ahí, para... Viejo estoy yo ahora, para estar curándome una bala ahora. Una bala en la camisa, ¿ustedes creen que se va a una bala? ¿Cómo no se va a ir con los cuentos que me está haciendo usted? Que si la viuda negra, que si la novela colombiana, no, 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 eso está en candela. Usted está metido ahora en un problema gravísimo. Ángelo, ¿y usted no podría entregar el paquete? Yo le doy la dirección y ya usted sabe la contraseña. Eh, este, eh, no hay miedo, no hay miedo, ¿qué pasa? Claro que lo entrego, dime tú, Chacón. ¿Eh? Eh, sí, ¿que lo entregamos o no lo entregamos? Claro que sí lo entregamos. Claro que lo entregamos, aquí no hay miedo, este paquete lo entregamos ahora mismo, ¿eh? Quédese aquí, que este paquete lo entrega. Ah, no, 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 ahora que me acuerdo, no puedo ir porque es que me acordé ahora mismo que yo tengo que bañar, que tengo un turno médico ahora en el hospital, muchacho, ni me acordaba de eso, no puedo ir, lo siento. No, yo tampoco puedo ir, Chacón, porque tengo que ir, no, no, tengo que ir a acompañar a Panfi al turno médico, para tuve que ir, puchillas. Oye, qué pena que no podamos hacerle ese favor al Chacón, con los líos que está metido. Oye, ustedes no pueden cambiar el turno ese para mañana, no sé, para otro día. Él, ay, qué garra, espera, me dio aquí, me dio como un deseo de, 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 eh, que el turno médico cambiarlo, sí, 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 pues cambiarlo, sí lo pudiéramos cambiar, pero no puedo, vamos a cambiarlo, chicos, vamos a cambiarlo, chiquera. Oye, lo cambio o no lo cambio, yo hago lo que tú me digas, ¿eh? ¿Tú vas a hacer lo que yo te diga? Sí. ¿Te volviste loco? Espera, 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 sí, papi, vamos a cambiarlo. Oye, oye, para eso están los vecinos, para ayudarnos. ¿Para ayudarnos? El turno lo cambio para otro día, vamos para allá. Lo que sea, lo que sea. Mira, yo creo que es esta. Dale para atrás, dale para atrás. Mira, si aquella es la 57, esa tiene que ser la, esa tiene que ser la, la 09, mira a ver. Yo creo que es esa misma. Mira, mira a ver si es esa, porque yo no me he dado. Revisa, revisa ahí, chequón, revisa, para que entregues el paquetito este. ¿Es esa? Sí, sí, es aquí mismo yo creo. Ay, ay, bueno, bueno, adelante. Ah, el paquete, el paquete. Ahí está, dale, métele, métele. No, no, dale, no, vamos, vamos conmigo. ¿Cómo ustedes no me van a acompañar? Vamos. Sí, 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 sí. Lo que estoy viendo es que... ¿Por qué ahí no viven ahí? Que reguero que de hojas secas y de basura que hay en ese portal. Esa casa está abandonada. Es fantasma, una casa fantasma. Ay, Dios mío, esa casa posiblemente no tenga ni libretas. Nosotros te esperamos aquí, te esperamos aquí. No, 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 entran conmigo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a ir, chico, vamos a ir, óyeme. Dale, chico, dale, dale, ¿qué pasa? Oye, no, óyeme, a ver, a ver, quita todo eso aquí. Qué chacón. Hay un reguero aquí, esta casa, esta casa estará anotada en ese derro. Parece que no, famíste, qué extraño, ¿viste? Pero ríete, pico, que estamos haciendo un chistecito, oye, te veo tenso. Pasa, 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 pasa. Oye, mira, tú bajas ahí y tocas la puerta, él nada más entregar. Oye, tú nunca has hecho un mandado. Sí, pues te van conmigo, ¿no? Dios mío, que hoy quiere este hombre que ya vayamos con él. Dale, dale, avanza. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Pues va a tocar, pues va a tocar, Pipo, para que te oigan bien ahí atrás. A lo mejor están en el patio. ¿Tú crees? Muy grande, ¿sabes? ¿Te saigo cómo es la casa, Pipo? Venga, venga. La contraseña, ¿sabes? La contraseña, la contraseña, la contraseña, sí, sí, la contraseña. Quiero a rocón a bichuelas. ¿Qué tipo de huevoneo es el que tú te traes, eh? ¿Y tú no iba a venir solo? No, no, se vino solo, prácticamente vino solo, porque yo estoy con una anemia aquí tremenda, yo no puedo hacer nada. ¿Sí, se vino ofensivo? ¿Todo está el encargo? No me lo de aquí. Vamos para allá adentro, que es donde se hacen los negocios. Arriba vamos entrando de uno en fondo. Ah, sí, 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 para adentro, para adentro. Sí, 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 tranquilo, 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 tranquilo. ¡Vamos! Recoja, compañero, que no se borre, recoja. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto pedazo de palo, esta cosa? ¿Qué tipo de huevoneo es este? ¿Palo? ¿Qué tipo de palo? Bueno, el es carpintero, sí, buenísimo, emanista, él trabaja en la mejor carpintería de Centro Habana. Sí, sí, pero así que tú eres carpintero, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Tú sabes hacer a tabú? Porque me parece que te va a tocar uno bien bueno esta vez. Ah, mira, te vas a hacer uno, para ti te lo vas a hacer lindísimo. Bueno, nosotros nos vamos. No, de aquí no se va a nadie, amigo. Usted se sienta donde estás. Oye, te esperamos allá afuera si quieres. Usted se sienta donde estás, señor. Sí, 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 sí. ¿Y eso no era lo que yo estaba esperando? ¿Lo que yo estaba esperando? ¿Eso fue lo que me dieron? Lo que te dieron, ¿no? Parece que tú quieres conocer a mi mamita. Ah, porque hoy te vives con su mamá, ¿eh? Sí, yo vivo con mi mamá. Sí, 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 sí. Oye, sí, qué lindo. Alcánzame a mi mamita. ¿Eh? ¿Dónde estás? Ahí detrás de esos cojines. ¿Aquí? Vamos, alcánzame, dale. Pues alcánzame. No me toques los cojines, ¿eh? Ah, claro, ¿oíste lo que dijo? Que cojas a mamita sin tocarle los cojines. Tráeme a mamita que estoy perdiendo la paciencia. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú bien? ¿Loco? ¿Loco contigo? Loco, loco. ¡Loco! Claro, ya terminé con la mercancía. ¿Hay otro encargo? Posiblemente. ¿Te gusta la carne esta? ¿Eh? ¿Eh? Dime si te gusta la caloría. ¡Y otra que es tuya! ¡Ay, vamos a morir! ¡Oye! 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 ¡Chacón! ¡Para ahí, chacón! ¡Chacón! ¡Oye, qué pasa! Venga tú, con chacón, te voy a ver que te muevas las ruedas así. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Para ahí, chacón! ¡Óyeme! ¡Vete, hombre! ¡Cómo se me va! ¡Dale, Pablo! ¡Dale! ¡Apúrate! ¡Dale, que ese hombre viene! ¡Dale! ¡Apúrate, mamá! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ey, ey! ¡Corre en el carro! ¡Vente, vente, Pablo! ¡Vente y cierre la puerta rápido! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué corretaje! ¿Tú crees que nos están siguiendo? Sí, yo creo que sí, que nos están siguiendo. No, no, me parece que no. A veces pienso que sí, a veces pienso que no, pero es que... ...yo no sepa que usted le dio por ponerse a sacar dinero en el cajero automático, ¿eh? ¡Ay, mi madre! ¡Tenemos que hacer algo, Chacón! ¡Tenemos que hacer algo! ¡No sé! ¡Hay que llamar a la policía o algo así! ¡Oye, no, no, viejo! ¡Tú estás loco! ¡Esa gente son capaces de cualquier cosa! ¿Ah, sí? Oye, ¿tú no has visto las telenovelas colombianas esas? ¡Cármese, cármese, cármese! ¡Que nos hubiera alterado! ¡No, no! Esa gente te cogen y... ...te parten como un lápiz. Sí, 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 sí. ¡Pajaritos al nido! ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿cómo pudieron entrar estos hombres aquí en mi casa? Este... Mira, déjame explicarles que... Usted no tiene nada que explicarme, don Panfi. Que este asunto como que no tiene nada que ver con usted. Ah, perfecto. No tiene nada que ver conmigo. Parece que la cosa es contigo, ¿no? Este es un problema entre Chacón, el flaco, y yo. Mira acá, mijo, porque parece que usted no se ha dado cuenta que se ha metido en un problema bien berraco. Mire, doña, berraco. Berraco es gravísimo. Sí. Mire, déjeme... ¿Ya usted ha pensado cómo va a solucionar este problema? Porque acá... No le gusta que ningún pelado venga a huevonearlo. Mmmmm... Y ya lo veo medio nervioso, ¿no? Pues... No, 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 no. 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 No, 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 no. Oye, como tú vas a salir, si los dos estamos metidos en un lío, estamos... Oye, Messi, mira como estoy temblando yo también. Espérate aquí un momentico que este hombre va a saber quién soy yo. ¿Eh? Tú eres mi amigo, tú eres mi amigo y voy a sacar la cara por ti. ¿Eh? Yo te quiero, yo te quiero. Aguántate, llevántate. Ponte duro, ponte duro. Deseame suerte. Deseame suerte. Eh... Fíjese lo que le voy a decir, compañero, flaquito. Con ese hombre, usted ni se meta porque ese hombre es mi amigo de los años. Sí, sí. Usted cójala conmigo. ¿Qué pasa? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Dígame. No le tengo miedo a eso, dígame. Este asunto no es con usted. ¿Ah, no? Es con este señor. ¿Ah, sí? Flaky, flaky, flaky. Flaky. ¿Oíste eso, chacón? Tú lo oíste perfectamente. Yo traté de hacer lo posible, pero la tina y cogía contigo, la tina... Oye, que te has puesto de mala suerte tú. Saliste hoy con el pie izquierdo, que cosa más grande. Oye, si la tina y cogía conmigo y me anda buscando, me va a encontrar. Sí, 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 sí. Ah, sí, sí, sí. Voy para allá a enfrentarme. Aparte, viste que yo me la enfrenté y no me hizo nada, no me hizo nada. Es grande por gusto. Métele, 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 métele. Dale, dale, dale. No te asustes, viejo, no te asustes. Dale, dale. Dale. ¿Cómo que caminas, guapo? No sé cómo caminas, pero tú métele, métele, guapería, métele, guapería. También que tú estás con ese... Ay, qué miedo, qué miedo. Vamos a morir, vamos a morir. No, no importa, uno se muere una sola vez. Mire, señorita, yo soy el responsable de la pérdida de... Vaya, de su paquetico. Es que ya lo sé. Y entonces, mire, yo... Sí, 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 métele, métele, guapería, guapería. Pero voy bien, voy bien. Ay, vamos a morir, vamos a morir, chacón. ¿Qué digo? Claro, mire. Sí, 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 sí. Pero no se asulta, pero asultaba. Mire, por la pérdida, yo quiero, vaya, darle un dinerito para que lo recompense. ¿Vas a asultar el barco? No, ya lo asulté. De la capitanía. Vaya, esto empieza a cambiar la cara. Es muy generoso. ¿Cuánto hay aquí? Bueno, ahí está todo lo que yo tenía en el banco. ¿Cuánta platita? No, platita no, está en MN, eso es bronce, bronce, bronce. Pero no, eso se cambia en la... Usted se lleva mucho para Colombia. Ha sido un gusto, don padre. Sí, 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 con mi amigo no, con mi amigo no. Vamos a ver si se aprende a no jugar con lo que no es suyo. ¿Eh? ¡Vea! ¡Flaco! Hasta luego, me saluda la gente por Colombia. Ahí le voy, doña. Ponle cara, ponle cara, ponle cara. Ay, qué linda, se la venden en La Habana Vieja, Victorino. Se alimenta bien Colombia. Se fueron, se fueron ya. ¡Ay, mi madre! Conchelo, ¿usted te ha asustado igual que yo? ¿Qué? ¿Usted te ha asustado igual que yo? Sí, 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 sí. Conchelo, qué manera asustada. Oye, si he sentido que se me ha parado el corazón como tres veces. ¡Ay, Dios mío, qué más de susto! Yo estoy sudando frío, este es el susto más grande de mi vida. No, 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 si yo es que me he quedado por más. Nunca lo había visto así usted en tan mal estado. ¿Se habrán ido, Ponfio? Sí. Mira a ver, mira a ver, mira a ver si se fueron, Chacón. Óyeme. ¿Chacón? Ven acá, Chacón. Eso que usted tiene allá atrás, ¿qué es sudor? Ay, yo ni sé, Ponfio. Pero oiga, prométame que usted no le va a contar esto a nadie. No, 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 nadie tiene que enterarse de eso. Es un problema allá. Cuando uno se pone espioso y le pinta el eso así. Eso no tiene problema con eso. No, yo lo de los colombianos. Ah, lo de los colombianos. No, no, tampoco. Ninguna de las dos cosas. No se preocupe, yo no voy a contar nada de eso. Pipo, ¿dónde tú te metiste? ¿No dejaron embarcado? No, 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 es que tuvimos un contratiempo. Discúlpenos, discúlpenos. ¿Pero qué? Seguro nos descalificaron. ¡Hombre, no! Si fuimos seleccionados para representar el municipio en la competencia provincial. ¿Ah, sí? Así mismo. ¿Y eso cómo fue? Nada, viejo, que la rueda de casino nosotros lo metió pescado. ¡Ah, sí! ¡Lo máximo, lo máximo! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¿Y qué tiene Chacón que lo veo así pálido? ¿Sí? ¿Qué le pasa? No, 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 no. Este... no, que tuvo un encuentro con la viuda negra, además de una pérdida importante de capital. ¡Oh! Lo que se le fue fue mucho. Se le fue el dinero de cinco juegos cuartos, juegos comedor, seis multimuebles, de todo. ¡No! ¡Ah, tío! No te recuerdas eso. Me está entrando un dolor en el pecho. Permiso. Chacón. Esto está bajo la acción del carro. Está bien, está bien. Dale. ¿Y esto qué cosa es? ¡Ay, mi madre, Pánfilo! ¡Míralo qué apareció! ¡Uuuh! ¿Y en qué momento? ¿Qué cosa es eso? ¿Alimento Chacón porque usted se ha puesto tan nervioso? No, no. Esto es un paquete que... Oiga, suerte que esto no es mío. Tengo que entregarlo. Espérame. Espérame. Explícame por qué cosa es esto. Oiga, oiga, oiga. Oiga. ¡Ey, ey, ey! ¡Esto es polvo! ¿Esto es polvo de piedra? ¿Eh? ¿Cómo polvo de piedra? Espérame. ¿El polvo de piedra, Pánfilo? No, no, no puede ser. ¡Chacón! Yo pagué una fortuna por un paquete de polvo de piedra. Oiga, bueno, Chacón, qué clase de estafada te han dado. Óyeme. No, no puede ser. Está la carne estofada y está el polvo de piedra estafado. ¿A quién me puede explicar qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que Chacón se pone atendido solo un pedazo de polvo de piedra? ¡Ah, Facundo, que Chacón de tan listo que se hace! ¡Mira! ¡Fuera lo estafaron! Así mismo es, así mismo es. Óyeme, para que tú veas, Chacón, que cualquiera cae, viejo. A cualquiera le pasa, óyeme. Y te voy a decir una cosa. ¡Ay, Dios mío! No es por burlarme ni nada, pero me dan deseo de reírme como mismo usted se ríe. Sube, súbeme el hombro, Pánfilo. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oye, Pánfilo! Óyeme, te voy a decir una cosa, Chacón. ¿Qué tú quieres, Chiquera? ¿Se lo digo o no se lo digo? De hecho, de hecho. ¿Eh? Ya lo hemos chivado bastante, ¿eh? Mire, déjeme entregarle. Una persona me dejó esto para ustedes. Aquí hay una platita, ¿eh? Que creo que es suya. Mírala aquí. ¿Y eso? ¿Cómo que usted tiene eso? ¡Ay, tú! ¡Pues tú miras solo más grande de la vida! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Ay, mi viejo! Es que me da tremenda pena que usted hubiese gastado ese canterero por un saquito de popo de piedra. ¿Maria de Jesús? ¿Sí, señor? ¿La colombiana? No, no, mire, Chacón. No, no, no. Ella no se llama María de Jesús, pero además no es colombiana. Es actriz aficionada de los llanos del municipio. ¡Víjate! Sí, viejo. Yo me llamo Carly. Eres mi primo Carly. Yo me puse un poco nervioso, pero nos quedó bien, ¿verdad? ¡Ay, mi hijo de race! ¡Me basta! ¡Buenísimo que te quedó el papel! ¡Buenísimo! ¡Oye eso! ¡Nos sorprendieron tú! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Una foto! ¡Ay, para mí currículo! ¿Para mí currículo? ¿Para mí currículo? Es que lo que está pasando es... No, es que mejor lo puede explicar Chacón. Cuéntalo tú que fue el que eres el protagonista de esta historia. ¡Ay, ay! ¡No le va a pasar! Bueno, bueno, bueno. Que no lo cuente ahora que todavía tiene que ir un momentico al baño a asiarse. ¡Oh! Mira esto. ¡Ay! ¡Se les fue la zapatilla! ¡Ay! ¡En ese ritmo! ¡Ay! ¡Fue a la foto! ¡Fue a la foto! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Por supuesto! ¡Para vivir descuentos! ¡Sí! ¡Farándula! ¡Con rigurancia y los ansias! ¡Pero solo por media hora! ¡A Chacón se les fue la zapatilla! ¡Ay! ¡Depi! ¡Depi! ¡Va mi currículo! ¡Va mi currículo! ¡Va mi currículo! ¡Me basta! ¡Depi! ¡Depi! ¡El gato ese pesado! ¡Ay! ¡Se gafen! ¡Se gafen! ¡Se gafen! ¡Se gafen! ¡Se gafen! ¡Ríete Chacón! ¡Ríete! 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 ¡Se va a patrocinar el Papá Sanitario! ¡El Papá Sanitario! ¡El Papá Sanitario!